El programa de mitad de semana por la pantalla del 4TV, el noticiero, con toda la información, con los temas más destacados que tiene la ciudad y toda la región, hoy van a pasar en este programa, en un día muy agradable, una jornada para algunos frasquita, para algunos está muy bien, no sé si llega a ser calor para otros, pero en definitiva es un día más que agradable. Estaremos con ustedes, como les decíamos, compartiendo lo más importante que ha dejado en las últimas horas en toda la localidad y la zona, pero antes vamos a iniciar justamente con el clima y qué es lo que ha dado a conocer hoy el Servicio Meteorológico Nacional, con la actual y lo que deparará este día miércoles 2 de octubre. Imágenes entonces de la ciudad y con esto empezar a repasar algunos datos, la primera info que tenemos en el día de hoy. En este momento tenemos unos 22 grados, 20% de humedad. Son datos que brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muy cerca de la máxima pronosticada para hoy, que es de 23 grados con 7 de mínima, cielo despejado. De los días de esta semana es el día de más baja temperatura mínima y máxima, porque desde mañana jueves en adelante vuelve a subir un poquito más, pensando ya en el sábado y el domingo, que estaremos en los 30 grados aproximadamente. En el cierre del noticiero y con el pronóstico extendido le vamos a dar más detalles. De esta forma y con la compañía Ariel Pietran en el comienzo del programa En Controles, nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Producir, cosechar y crecer juntos Con atención personalizada y un servicio integral La Asociación de Cooperativas Argentinas Te brinda condiciones a la medida de tu negocio Estamos más cerca que nunca Somos productores trabajando para productores Somos ACA Hola gente, soy Marcela López Quiero contarles que este próximo viernes a las 21 horas Vamos a estar en el programa Nuestros Valores por el 4TV Para que la bailen por toda salta Enamorada la misma de ser Gran Peña Folclórica en Las Rosas Sábado 5 de Octubre, 21 horas Artistas invitados, Alma Peñera Los Sin Tiempo, Voces del Alma Y grupos de baile de Peña la Carreta Anticipadas, 2.000 pesos Esmerado Servicio de Cantina 5 de Octubre, en Peña la Carreta Rivadavia 373, Las Rosas No te la pierdas Quiero divertir Ivana Brody, abogada y mediadora Asesoramiento integral acorde a las necesidades de cada caso en particular Y de manera responsable Trato personalizado en temas de familia Asuntos laborales, daños y perjuicios Contratos, ART, accidentes de tránsito Sucesiones, jubilaciones, pensiones Reajustes jubilatorios, moratoria previsional ¿Querés jubilarte y no llegás con los aportes? Consultame y hacemos un plan a tu medida Móvil 3471 552787 San Lorenzo 821 Las Rosas 6 razones para seguir eligiendo a la editorial 1. Tenemos de todo Miles de opciones para vos 2. Precios que se adaptan a tu presupuesto 3. La calidad y confianza de las mejores marcas 4. Te ofrecemos lo último y lo más novedoso 5. Estamos online para que compres desde tu casa 6. Nuestras tiendas están muy cerca tuyo Seguí eligiéndonos La Editorial www.laeditorial.com.ar En Cielo Modas Tenemos lo más lindo de esta nueva temporada Lo que más te gusta para resaltar tu look Urbano, ropa de fiesta 15 años, graduaciones Accesorios, variedad en calzados y zapatillas Horario de atención de 9 a 12 horas Y de 17 a 20 a 30 horas Cielo Modas Belgrano 312 Esquina Simón de Iriondo Las Rosas Siempre pensando en vos AMSA Asociación Mutual Socios de Alma Fuerte Te brinda más servicios Créditos personales y prendarios Líneas especiales para tu empresa o comercio Ahorros a la vista y a término Descuentos en ópticas Aparatos ortopédicos Y subsidios para cada etapa de tu vida Y ahora también AMSA Electro Para que puedas equipar tu casa al mejor precio Y con la mejor financiación Mutual y Club Trabajando mancomunadamente con un único objetivo Apoyar el desarrollo deportivo de nuestros niños Venir, asociate Te esperamos en la esquina de San Lorenzo y Lavalle Las Rosas Consultorio de la licenciada en nutrición María Liz Poncio Planes personalizados Descenso o ascenso de peso Diabetes Hipertensos Problemas de salud en general Deportistas En estética Tratamientos para celulitis Estrías Reductores Para mejorar el aspecto de la piel Limpieza de cutis Bronceado Sin sol Turnos y consultas Licenciada María Liz Poncio 3471 675750 MutualCat Te presenta su nueva tarjeta Visa Mutual Débito Una forma más práctica de trabajar con la Mutual Dale la bienvenida a tu CBU Transferencias inmediatas en tu cuenta de la Mutual Extrae dinero en todos los cajeros automáticos del país y del mundo Rapidez, facilidad, comodidad, más beneficios sin costo Solicita tu nueva tarjeta Visa, visita tu nueva tarjeta Visa Rebito Mutual en MutualCat Donde tus sueños se hacen realidad Hacete socio de la Asociación 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 Italiana y Sociedad Española y disfruta de nuestros servicios Con Electro AISEM equipa tu casa Tener el electrodoméstico que necesitas ahora es posible Todo en tecnología y más Excelentes precios, financiación propia, cuotas fijas en pesos, trámites ágiles Ahora 6, 12, 18 y 24 Visitanos y llévate lo que más te guste Electro AISEM, Italia 255 Las Rosas Hormigones H1 Producción y venta de hormigón elaborado para Las Rosas y Zona Contacto al 3471 68 77 11 Ruta 65, kilómetro 74, Las Rosas H1 Hormigones 3471 68 77 11 Paoli Neumáticos Venta de neumáticos agrícolas Camión, coches, motos y bicis Servicio de alineación, balanceo y gomería Recapados de cubiertas de camión y agrícolas Casa Central, Entre Ríos 925 Las Rosas, móvil 3471 514 864 Paoli Neumáticos Las Rosas, Santa Fe y Rosario Más de 60 años junto a vos Almacenes Mayoristas Mayra Distribución mayorista de productos masivos Alimentos, artículos de limpieza Trabajamos con marcas líderes en el mercado Avenida Monseñor 10 306 Las Rosas www.almacenesmayra.com Búscanos en redes sociales, Instagram y Facebook Arroba Almacenes Mayra Vamos a compartir la primera entrevista de este mediodía Y en esta ocasión informar que el próximo día viernes Estará terminando la campaña de vacunación antirrábica Esto se desarrolla de forma gratuita y en todas las veterinarias de la ciudad de Las Rosas Quien informa al respecto es el médico veterinario Néstor Aquino Que da la siguiente información Como siempre en todas las veterinarias de la ciudad Que siempre agradecemos el aporte de los veterinarios Se está desarrollando ya hace unos 15 días La estiramos, iba a ser hasta el 30 de septiembre La estiramos hasta este viernes Pero considerando algunas cuestiones Seguramente va a quedar dosis remanentes En las veterinarias Y posiblemente la estiremos unos días más Así que se está desarrollando ahí con una... Un poquito lenta para mi gusto Por ahí debería ser más activo Y más importante la cantidad de vacunados En las veterinarias hay 1.200 dosis disponibles Y deben ir unos 400, 500 animales Está un poquito floja Otros años fue un poquito más activa, digamos ¿Es gratuita, digo, para los propietarios de las mascotas? Por supuesto, totalmente gratuita Ya que el municipio, la provincia a través de Nación Brinda la vacuna El municipio brinda todo lo que es descartables Y la certificación del colegio veterinario Y el profesional, bueno, brinda la aplicación, digamos ¿Puede ser que muchos piensen que ya lo vacuné el año pasado? Hace dos años atrás Y digo, no hace falta ¿Esto hay que hacerlo todos los años para los perros y gatos? Excelente pregunta Porque muchos suponen eso Y no, no, la vacunación es anual Se repite absolutamente todos los años Durante toda la vida del animal A partir de los tres meses de vida Así que sí, sí, se repite Hay que repetirlo todos los años ¿Qué pasa con los animales del refugio? ¿Hay que vacunarlos también? ¿Se los vacunó? Exactamente Hoy, hoy justamente a la mañana temprano Fui al refugio Es una actividad que me toca a mí Así que ahí hay unos 50, 55 animales Se vacunaron Vale decir que están en muy buen estado Hay un cuidador de hace mucho tiempo Hace un par de años Que la verdad que son muy mansos Incluso son todos perros adultos Y muchos de ellos adoptables Digamos que por ahí el vecino Que quiere una mascota Vuelvo a repetir Están en muy buen estado Y eso se vacuna religiosamente todos los años Un detalle Porque uno cree que la rabia está extinguida Pero me comentaba fuera del micrófono Que ha habido un brote en la provincia de Formosa Exactamente Recordemos que es una zoonosis O sea, puede pasar al hombre Y se ha reportado ya oficialmente Un caso en Formosa Perdón, varios casos En una localidad distante A 200 kilómetros de la capital En plena Formosa En el interior de Formosa Pero la particularidad que tiene Que fue a partir de unos zorros Que entraron a esa localidad Mordieron perros Mordieron a seres humanos Que obviamente ya están en tratamiento De vacunación Y hasta incluso en una reserva natural Se han muerto tapires Distintas especies Equinos y bovinos Porque recordemos que en el norte Hay vampiros Que muerden a los animales Y son los que propagan la rabia Acá esos vampiros existen Hasta el norte de Santa Fe En esta zona no los tenemos Pero recordemos que esta enfermedad Es mortal para el ser humano Y para la mascota que se infecta Entonces estamos ante un caso en el país Y bueno, está en el norte Pero recordemos lo que pasó con la pandemia Esto se puede mover El cambio climático Ha hecho estragos en ese aspecto Así que hay un brote activo De rabia en este momento en el país Así como este es animal Transmisor inicial El murciélago Digo, ¿la rabia dónde está? ¿Cómo llega el murciélago A tener rabia? No, bien Buena pregunta también Generalmente son Ojo No todos los murciélagos Que tenemos acá en la zona Pueden tener rabia De hecho hemos mandado Hace un par de años Y no tienen rabia Pero hay animales Que son hospedadores O sea, lo tienen Y no se enferman Entonces en algún momento Se destraba La inmunidad de ese animal Y se enferma Y ese es el que provoca El contagio Hacia las mascotas O sea, hay hospedadores Que no están enfermos Por eso está el reservorio En esos animalitos Y por eso digo La necesidad Ya volviendo a nuestro terreno De vacunarlo Porque si bien hoy El brote está lejos Pero uno nunca sabe Sí, sí, por supuesto Hay que vacunar Hay que vacunar Hay que ser estricto Todos los años En la zona rural Digamos Todos los vecinos Estar activos con ese tema Seguimos con más información Y esta oportunidad Con una invitación Que hace Agronomía de las Rosas Porque si viene La jornada Campo de trigo Y crucíferas Van a mostrar cultivos De carinata Colza Y camelina Esto es lo que Estará ocurriendo Quien Da algunos detalles Sobre lo que Estará pasando Es Mario Cariñano Desde Agronomía Las Rosas Y esto fue lo que mencionaba Yo tengo a mi espalda Son parcelas de carinata Después si nos vamos Hacia la derecha Hay 8 híbridos De colza Y al final Camelina Que está sembrada tarde Por las condiciones De lluvia que tuvimos Todo esto Lo vamos a recorrer El martes 8 A partir de las 9 De la mañana Junto con La agencia Linta local Y aquí enfrente A 30 metros Después de un pasillo De vicia Hay lo que es La red de ensayo De intolivero Donde hay 27 variedades De trigo Bueno Específicamente Para el que no está Tan al tanto ¿Para qué sirven Estas 3 cosas? Las 3 son Cultivos De producción De aceite Biocombustibles Y están apuntados Básicamente Lo que es carinata Y camelina A lo que es Biocombustibles Para aviones Colza Tienen un mercado Ya mayor Y puede ser Para consumo humano También ¿No es cierto? ¿Y estamos En una tierra propicia Un área propicia De dentro de la Argentina Para estos cultivos? Sí Son 3 crucíferas Vamos a decir Son primas Vamos a decir Entre ellas Pero cada una Tiene un ambiente Ideal Para poder Implantarlas Entonces Diría que no se Superponen Una con la otra Porque Depende De las condiciones Del lote Del ambiente De las características Del productor En cuanto a Lo que es la siembra Va a un cultivo U otro Y siendo cultivos De invierno Régimen de lluvia Que necesitan Sobre todo Pensando en esta época Donde todo el mundo Mira al cielo Porque no está lloviendo Bueno Nosotros ya es el sexto año Que venimos con carinata En 3 años Hicimos mediciones De agua Al momento de salir De cosecha Y siempre consumimos Menos agua Que un trigo Y eso Se trasloca después A una mayor producción De soja también Incluso hemos logrado Respuestas muy buenas 3 campañas después De haber hecho El cultivo de carinata Un poco Va a haber una charla Por supuesto La semana que viene Para mostrar esto El objetivo Es tratar de que El productor Conozca Y por sobre todas Las cosas Trate de De introducirse En este mundo Para que también Tiene alternativas Digo Usted bien lo decía El biocombustible Si, si Por supuesto La idea es que Todo aquel que le interese Se llegue hasta acá A partir de las 9 de la mañana Va a haber 3 microcharlas Vamos a decir Una va a ser Sobre el tema Sanitario de trigo Otra va a ser Sobre lo que es La fisiología De este tipo De alternativa De cultivo Y otra Sobre lo que es Justamente Biocombustible La demanda Que hay En estos próximos 10, 15 años Que realmente Es muy muy alta Nos vamos a ir a la pausa Enseguida volvemos Todavía tenemos Mucha información Por delante Muchas cosas Por contarles también Ya regresamos Pinturería Pinturería Caray Montes de Oca Presenta Su próxima Fiesta Provincial Del Asador Sábado 7 de Diciembre Con la participación De Los Lirios El Show de Pirulo Azul Saita Los Zumbides Y un cierre Muy especial Los Nocheros 80 parejas De asadores Artesanos Entretenimiento Fiesta Provincial Del Asador Sábado 7 de Diciembre Carnicería Las 2F Premium La mejor calidad Y precios En carne vacuna Esbutidos Carne de cerdo Y de pollo Y ahora Chacinados Tommy Los esperamos En nuestros locales De Santa Fe 794 Y Salta 718 En Las Rosas 20 distribución En toda la región Años de trayectoria Avalan la excelencia De todos nuestros productos Contacto 3471 67 32 34 Interrutas Seguimos creciendo Incorporamos 20 Distribución Por mayor y menor De materiales de construcción Distribuidores directos De Holcín Argentina Palmar Astori Areneras Vignaduzzi Puertos Rivadavia Y Corru Canteras San Agustín Y Blanca Ley Interrutas Atendiendo las necesidades De nuestros clientes Llegamos siempre Porque somos El camino Del éxito Como Centro de Aprendizaje Universitario De Universidad de Siglo XXI Elegimos no hablar de tiempo Sino de momentos vividos Elegimos decir que Tenemos una modalidad flexible Mediada por la tecnología Y el acompañamiento De tutores presenciales Como Centro de Aprendizaje Universitario No hablamos de tiempo Sino de constancia Esfuerzos Metas Logros En Educación TAIS Apostamos al futuro Elegimos no hablar de tiempo Sino de momentos vividos Prodas Alta performance para el agro Comercializamos toda la línea De semillas y agroquímico Las Rosas Arroba Prodasagro.com.ar Prodas Avenida Dickinson 1449 Teléfono 03471 1554 4210 O 1554 4213 Las Rosas Bienvenidos al mundo AFA Un mundo que evoluciona en tecnología Crece en servicios Y diversifica su oferta de productos Impulsando nuestra agricultura Agricultores Federados Argentinos Un mundo hecho entre todos Todos los días Tu mirada es muy importante Cuidala Óptica Cristal De César y Facundo Toya Las últimas tendencias en anteojos recetados De Contacto y de Sol Y los nuevos modelos de Osira Valeria Maza Rusty Infinite Lazoreiro Philip Rosset Atendemos todas las obras sociales Y PAMI Con tarjetas Cabal Credit Cat Y Valor Seis cuotas Sin interés Óptica Cristal Italia 150 Telefono 451529 Las Rosas Y es turno de presentar Un micro que nos estará acompañando De ahora en adelante Que lo estará encabezando Nuestro compañero Luis Ciuzzi Con toda información Del ámbito agropecuario Así que presentado por AFA Las Rosas Lo tenemos a Luis Ciuzzi En este mediodía La información del sector agropecuario Para el renacer regional Tiene que ver con Lo acontecido en la primera jornada De ingresando ya en el último trimestre del año En este mes de octubre En el recinto de operaciones De la Bolsa de Comercio de Rosario Sobre todo Para el sector de los cereales Donde se mantuvieron Al alza Los mismos Y estables Para lo que tiene que ver Con las oleaginosas Hablamos del dólar Banco Nación Que tuvo una leve tendencia Al alza Pero muy pequeña 9.68 para la compra 9.71 para la venta Lo más importante Es la soja Que registró un valor Para entera disponible Constructual y fijación de mercadería Por 300.000 pesos por tonelada Si uno se va Al registro oficial De CIO Granos Encuentra Negocios puntuales Con destino a las plantas Del Gran Rosario Por un valor final De 315.000 pesos por tonelada En lo que tiene que ver Con el girasol 310.000 pesos por tonelada Fue el valor propuesto Por entrega disponible Mientras tanto Que lo que fue La entrega Diciembre Tendencia Diciembre De este año Marzo del año próximo En moneda norteamericana Registró Un promedio final De 330 dólares Por tonelada El TRIO Se comportaba 195.000 pesos por tonelada Con entrega disponible Mientras tanto Que el cereal de la próxima cosecha Tuvo una suba Registrándose A 195.000 pesos por tonelada Venía teniendo Cotización Lo que es el sorbo En este primer día Del mes de octubre No hubo oferentes Para este cereal Ni tampoco Para lo que tiene que ver Con la cebada Y la última referencia Que queríamos darle Es del mercado De referencia El mercado de Chicago Que tuvo mayoritariamente Valores en alza Por un lado Porque se sigue atentamente Lo que está aconteciendo Con el clima En los diferentes países Y sobre todo Las tensiones Geopolíticas Que se registran En la zona del Mar Negro Y en el Medio Oriente También La soja Tuvo una jornada Cargada De cobertura De posiciones Esto hizo que La oleaginosa Tuviera un salto En el mercado De Chicago Si hablamos del maíz Obviamente Que se siguen Las condiciones Climáticas Y la preocupación En torno A la situación Que se está viviendo A nivel Del Mar Negro En consecuencia Con las tensiones Geopolíticas Que están Atravizando Esos países Seguramente Mañana Estaremos Ampleando Lo que tiene que ver Con El desarrollo De los mercados En la segunda Operatoria De esta semana Y por supuesto Siguiendo atentamente Este es Último trimestre Del año Que va a ser Muy importante Prestar atención En el valor Que tienen Los productos En los mercados Pero obviamente Siguiendo atentamente Lo que pase Con La evolución Del clima Que va a ser Fundamental A la hora De definir Los principales Rindes Y Las Proyecciones Para las próximas Campañas Bienvenidos Al Mundo AFA Un mundo Que evoluciona En tecnología Crece en servicios Y diversifica Su oferta De productos Impulsando Nuestra agricultura Agricultores Federados Argentinos Un mundo Hecho entre todos Todos los días Primera entrega De Luis Ciusi Que estará Compartiendo Su trabajo Sus informes Agropecuarios Con nosotros Cada mediodía Tanto por Renacer Regional Como por La pantalla Del 4TV En los noticieros Vamos a cambiar De temas Seguimos relacionados Si quiere Al trabajo Con la tierra Porque Desde el INTA Las Rosas Quien habla Es Cristina Milet Acompañado por Mauricio Escobo Director de Cultura El tema es el siguiente Una capacitación De plantines En espacios Reducidos Y han participado Chicos de la escuela Secundaria Y público En general Junto al INTA Bueno En el municipio Hemos propuesto Una capacitación De plantines En espacio reducido En el espacio este Que bueno Javier Lo está recuperando Poco a poco Hemos incorporado Bueno Como decimos Siempre Paneles solales Lo estamos llevando Algo Energía renovable Algo Medioambiental Algo lindo Bueno En este caso Tenemos el espacio joven Que es La creación de especies Plantines Para los espacios públicos Y bueno Hoy nos acompañan La Alfonsina Storni Y la escuela de comercio Para Bueno Y gente de la ciudad Porque era abierto al público En la capacitación esta Que está brindando Cristina Con el INTA En las instalaciones estas Bien Cristina Bueno Contanos Que está haciendo Toda esta gente Que tenemos aquí Atrás nuestro Muchos jóvenes Además Sí Bueno Primero me sorprendió Los felicito a los jóvenes Que hoy Bueno No tenían clases Pero cuestión que ya sabemos todos Y sin embargo Temprano vinieron Se acercaron Les conté un poco Cómo empezó el proyecto De vivero joven Cómo el municipio Se hizo cargo Y darle continuidad A un proyecto Que había sido iniciado En su momento A través de Alejandra Fantino De la escuela especial De la escuela Fonsina Storni Y bueno El municipio se hizo cargo De darle una continuidad En un espacio Donde este área joven Es justamente Generar Producir Multiplicar Y aprender Una tarea Para el futuro O sea Un poco la propuesta Desde el INTA Acompañar en este espacio A una Paula Está coordinando hoy El grupo Y hoy La actividad fundamental Es Bueno Qué sustrato Podemos usar Y hoy Lo que están haciendo El plantín Que se van a llevar Lo van a estar preparando Su propio plantín Decía Mauricio Plantines en espacios reducidos Significa que uno puede trabajar En una mesa En la casa Tranquilamente Sin problema Exactamente A veces decimos Uy no tengo tierra Bueno ¿Cuál es el secreto De producir? En invierno necesitamos Como mínimo Seis horas de sol Para que todas Nuestras verduras Las produzcan Por ahí hay flores Que se adaptan O césped Que se adaptan Pero la idea De la propuesta Es empezar a producir En espacios reducidos En bandejas de germinación Chiquitas Y después Transplantar A otros envases O contenedores Y después En un lugar definitivo O Como tenemos Detrás nuestro Hay dos cajoneras Plantineras Que a veces Las usamos Para sembrar Y hacer huertas chiquititas También Una propuesta Es sembrar Apio Perejil Y algunas especies En las bandejas En los contenedores Los envases soplados Y después Transplantar En lugar definitivo Porque los primeros Meses El cuidado Del crecimiento De esa semilla Si no tenemos El cuidado especial A veces La semilla fracasa Y no nos da una planta Entonces Lo que sugerir O cual es lo primero Que tienen que tener en cuenta El tamaño de la semilla Profundidad de siembra La semilla crece Al principio Por la reserva Que tiene su semilla Más grande Más profundidad de siembra Y bueno A partir de ahí Arrancó la capacitación Que siempre Nuestras capacitaciones Son muy prácticas Desde el INTA Y bueno La idea es que se puede llevar Un plantín Y colaborar con el espacio De jóvenes Que les está costando mucho Mantenerlo Porque tienen sus dificultades Vienen tres veces por semana Y bueno Se invita Desde el área municipal Desde el área cultural Que aquellos que quieran participar En este espacio Que han finalizado el secundario O que no se integran Porque además socializan Y se hacen actividades Recreativas Se hacen paseos Hacen intervenciones En espacios públicos O sea La tarea de ellos es Todo se puede Y hoy hay un Estado presente Que hoy está apuntalando Al crecimiento De un proyecto De un complejo ambiental A futuro Bien Allí tenemos entonces La palabra de Cristina Milet Y también la de Mauricio Vescovo Antes de la pausa La invitación Te realiza Madero Para este próximo Día viernes El viernes 4 de octubre En donde vas a poder Disfrutar de una peña Con amigos Folclore, cumbia Y karaoke Menú a la carta Artistas locales Invitados Con entrada libre Y gratuita Este próximo viernes Y disfrutar de una noche Distinta Y comer algo rico En Madero Nos vamos a la pausa Pausa, pausa Ya volvemos Todavía nos queda Mucha información Por delante Pinturería Pinturería Carey Bertola Muebles Comodidad y confort Para tu hogar Somos representantes De colchones Simons Y Belmo La Valenciana Genú Trabajamos con todas las tarjetas En 3, 6 y 12 cuotas Sin interés Llegamos a toda la región Flete y armado sin costo Seguinos en Instagram Búscanos como Bertola Muebles Móvil 3401 406203 Bertola Muebles JF Seguido 199 Seguido 199 El Trébol Estudio Fernández y Asociados Asesoramiento contable Asesoramiento contable Impositivo y laboral Constitución y reforma de sociedades Solicitud de saldo técnico de IVA Solicitud de bonos por venta de bienes de capital Responsabilidad Confiabilidad y rapidez Al servicio de nuestros clientes Estudio Fernández y Asociados Contacto 03471 631048 E-mail Fernández-mediomarina Arroba hotmail.com.ar Extintores Las Rosas De Isaías Arce Venta de matafuegos Recargas Revisiones Pruebas hidráulicas Recarga de tubos para soda Elementos de seguridad Sarmiento 1380 Las Rosas Danubio Toda la colección Otoño-Invierno 2024 Melocotón Spy Taberniti Mistral Rush Cartujano Satori Beber Brookfields Ringo John Fuss Alpinescape Salomon Surlacoté Aptitud Danubio Las Rosas María Susana Autoservicio Italia Por precio y calidad Siempre te convierte Siempre te convierte Los martes 10% descuento en efectivo Los miércoles 10% descuento Con tarjeta cabal Del Banco Credit Copa Y además 20% de descuento Con Visa y Mastercard Y QR del Banco Nación Y QR del Banco Nación Autoservicio Italia Absolutamente todo En un solo lugar Chacabuco 1055 Las Rosas Este es un spot publicitario De Reinaldi Sistemas Realizado por una inteligencia artificial Deja que un experto en informática Se encargue de tu empresa Para que puedas centrarte En lo que realmente importa Hacer crecer tu negocio Contáctate hoy mismo Y mejora la eficiencia De tu empresa Con nuestro servicio Reinaldi Sistemas Italia 1175 Las Rosas Puedes buscarnos En las redes sociales Sábado 19 de octubre A las 21.30 horas Llegan a las Rosas Miguel del Cel Y Chino Volpato En Miguel y Chino En Banda El humor de siempre Pero recargados Con un super elenco No te lo pierdas Entradas disponibles En la Asociación Italiana Italia 53 Y en www.starticket.com.ar Asegurá tu campo Y protege tus cultivos Maquinarias y animales Durante todo el año Con las segundas seguros Somos la empresa Número uno en el agro Con más de 5 millones De hectáreas aseguradas Más de 10.000 productores Agropecuarios Que confían en nosotros Y más de 40 ingenieros Agrónomos exclusivos Distribuidos en todo el país Brindando un servicio Profesional y Personalizado Encontrá todas nuestras agencias En nuestra web Lasegunda.com.ar La segunda seguros Lo primero Sos vos Agencia en las Rosas Doctora productora Asesora de seguros Berta Barrios Contadora pública Vanina Capiglioni Contadora pública Jorgelina Tomassoni Entre Ríos 740 Teléfono 45 28 33 Queremos que te sumes A nuestro sueño De seguir creciendo De seguir trabajando Por un club Donde los protagonistas Seamos todos Porque Belgrano Somos todos Y juntos Somos más Vamos a escuchar ahora la palabra de Manuel Sagripanti El presidente comunal de Montes de Oca Porque dicha localidad Se ilusiona con la llegada del gasoducto La provincia ha anunciado una inversión millonaria Que podría beneficiar justamente a esa localidad Hablamos con él Hablamos con el presidente comunal Sagripanti Y esto fue lo que nos contaba Fueron dos años muy duros Tanto para el campo Como para la industria Que en definitiva Es subsidiaria del sector Y produce para ese sector O la tecnología para ese sector Bueno El año pasado Teníamos un pronóstico De buena lluvia Pero seguíamos en sequía Este año se repite la sequía Pero bueno Ya te vuelvo a repetir Las condiciones de tener El senador Del mismo color político Y con un diálogo Impresionante Con una amistad de años El gobernador Un amigo Un tipo con el que militamos En el sector Desde el momento que lo formó Y lo mismo con todo su equipo Y todos sus ministerios Generó esta posibilidad Para que tengamos fiesta Pero también estemos ejecutando Hormigón, iluminación Reparación de caminos rurales Reparación de calles Reacondicionamiento De espacios públicos Bueno Del gasoducto Soy muy delicado En hablar de ese tema Porque hasta que No lo veamos cerquita De Montes de Oca No quiero volver a prometer Una obra que tantos años Se prometió Pero bueno La afluencia de obra Genera la posibilidad De distribuir los fondos En otra cosa ¿El gasoducto es hoy Lo que te saca el sueño En cuanto a la mega obra Que necesitaría Montes de Oca O hay otra Que de repente Vos apoyás la cabeza En la almohada Y decís Mirá si se nos diera esto El gasoducto era Esa Hoy Con la promesa De que se va a realizar Con fondos provinciales Me quedaría La ruta provincial El número 20 Son dos obras Que yo lo digo A cara lavada Y como lo digo Acá frente a la cámara Lo digo En un bar con amigos Lo digo en la calle No las voy a presentar Ni voy a ahondar mucho Hasta que no estén Las máquinas trabajando Me parece que es la forma También de darle Un mensaje claro A la sociedad Fueron obras que No sé si con malicia Pero que se han prometido Miles de millones de veces Quizás Por la ilusión También de tenerlas Por esto que me decís vos Digo Cualquier dirigente Quiere darle a su pueblo Una mega obra Que le dé conectividad Que le dé infraestructura Que le dé posibilidades Y que le dé desarrollo Bueno La realidad es que Yo no lo pongo En términos éticos Si fue con malicia O no Lo que digo es Muchas veces Se jugó con la ilusión De la gente Quizás con la ilusión De un industrial Que necesita el gas natural Para crecer Quizás con la ilusión De un productor aeropecuario Que quiere industrializar Algún proceso en el campo Pero al no tener ruta No lo puede hacer Entonces digo Para no ilusionar a nadie Voy anunciando lo mismo Que provincia anuncia Porque en realidad Sería también Unir a contramano Si lo anuncia el gobernador Y no lo digo yo Pero Pero Después Lo quiero hacer Con una responsabilidad absoluta Porque Entiendo también Que hay mucho mito urbano En función de si la ruta Una vez se pagó No se pagó Se hizo No se hizo Lo mismo con el gasoducto Yo entiendo Que había muchos problemas Entre el privado Que administra casi monopólicamente El gas En el caso del gas Digo Y el ente regulador nacional Que nunca aprobaba las obras Efectivamente Porque darle obra A los pequeños pueblos Del interior No es lo más rentable Para el privado O no es donde el privado Quiere poner Y En el caso de la ruta 20 Porque también tenía Muchas dificultades De traza De conectividad Porque la realidad Conecta una gran zona rural Pero no tan urbana Si contamos Los habitantes Que tenemos Entre Tortuga Montevideo Cabuque Y María Susana No alcanzamos A los de una De las ciudades industriales De nuestro departamento Entonces Entiendo que pasa por ahí Pero estamos trabajando El gas natural Ya es un anuncio Esperemos ver La retroexcavadora Haciendo Haciendo zanja Y enterrando caño Y La ruta 20 Es un trabajo Que nos pusimos Con el senador Verdecki En la cabeza Y la vamos a perseguir Estos cuatro años Con toda la fuerza Si querés Volver a ver Escuchar Detenidamente Cada una de las entrevistas De los informes Que pasamos Por el 4TV Y el noticiero Puedes ingresar A nuestro canal de Youtube Allí podés encontrar Toda la información del día Canal 4 Las Rosas Ahora es una invitación Me parece que es una Una buena forma De De hacer una inversión Para uno mismo Ser parte del taller Integrador Interdisciplinario Y allí vemos A continuación La La placa Taller intensivo Teórico Y práctico Sobre el cuidado Del suelo pélvico En el mes Rosa de la mujer Modalidad Taller y merienda Con la Participación Especial De Sandra Méndez Quinesióloga Y fisioterapeuta Juliana Garro Médica Lara Boneto Educadora sexual integral Alejandra Tejiano Que también Estarán Presente Tocó Ginecóloga Tanto Juliana Garro Como Alejandra Tejiano Las esperamos El sábado 12 de octubre De 15 A 18 Horas En cielo abierto Las inscripciones A través del 3471 68 2614 Te estarás comunicando Con Sandra 12 mil pesos Es el costo Comprar tu entrada Anticipada Y retirar tu pulsera Para ingresar ese día A la merienda Es un encuentro Sin fines De lucro Así que te Te esperan Para ser parte De este Taller Integrador Interdisciplinario Que se estará Desarrollando El próximo Sábado 12 de octubre Nos vamos a la pausa Si Vamos a la pausa Y enseguida regresamos Todavía tenemos Más noticias Por repasar Pinturería Pinturería Caray Autoservicio Santa Fe Está en tu barrio Y cuida tu bolsillo Ofreciéndote Todo lo que buscas Carnicería Verdulería Productos de panificación Los fines de semana Pizzas en planchas Empaladas Tartas Aceptamos todas las tarjetas Nacionales y locales Billetera Santa Fe Mercado Pago Encontra todo En un solo lugar Autoservicio Santa Fe Pollería Los Pellet Ahora Nos renovamos Y tenemos más productos Para vos Todo Con elaboración propia Móvil 3471 502830 502831 Italia 123 Las Rosas Rejuvenece tus paredes Con quienes más saben Zafiro Pinturería Comercializamos pinturas y accesorios Marcas líderes Nos respaldan Alba Sinteplaster Suave y Plavicón Contamos con máquinas de última tecnología Para preparar y lograr el color deseado Con el asesoramiento que necesitas Envíos a domicilio 3471 342771 Somos tu mejor opción Zafiro Pinturería Santa Fe Y Guillermo Benitz Las Rosas Máximo Deco Máximo Deco Máximo Deco Un lugar donde encontrás lo que buscas para embellecer cada espacio de tu casa Tu oficina o comercio Para hacerlos mucho más agradables Las últimas tendencias en mimblería y bazar Alfombras, sillones, pantallas, cestería, cajoneras Y todo en artículos de decoración Máximo Deco Amamos los detalles Instagram Arroba Máximo Punto Deco Dickinson 1220 Las Rosas Cuando te pregunten cómo vas a pagar Vas a poder decir Con confianza Con seguridad Con transparencia Con rapidez Con más conciencia ecológica Con la cuenta corriente cooperativa Vas a pagar con libertad de horarios y de días Sin billetes ni cheques Con la tranquilidad de saber que lo que envías Llega Vas a poder decir Te pago desde el celu Porque si hay algo que tiene valor Son los valores que compartimos AL2 Tus valores En una app En cabañas y la monada Tanti Disfruta de momentos de tranquilidad En compañía de las sierras En ambientes relajados En una inmejorable ubicación Encontranos en Instagram Como Arroba La Y un bajo Monada Y un bajo Tanti En Facebook Cabañas y la monada Mail La Y un bajo Monada Y un bajo Tanti Arroba Hotmail.com Móviles 3471-615049-602631 Avenida San Luis Y Cerro Blanco Tanti Córdoba Tenemos más Más sobre el taller interdisciplinario, tenemos un pequeño video, ¿puedes saber? Diré, bueno, lo vamos a pasar ahora sobre el taller interdisciplinario que recién comentábamos, taller integrador interdisciplinario que se va a estar desarrollando el próximo sábado 12 de octubre y que tiene que ver, tiene mucha referencia con este mes rosa, con este mes de la mujer. Este es el video que acompaña la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sandra Méndez, soy kinesióloga, me especializo en la rehabilitación de suelo pérmico y vengo a dejarles una invitación. El próximo 12 de octubre vamos a realizar una jornada interdisciplinaria donde mi función va a ser explicarles la prevención, el tratamiento y el cuidado de tu suelo pérmico. Espero que nos acompañen, las esperamos a todas, va a ser una hermosa merienda, con partida y sin fines de lucro. Vamos a cambiar de tema, ya me voy a meter en los partidos de la Liga Cañense de Fútbol cuando estemos en el clima y allí darte detalle de lo que estará pasando en la fecha número 13. Pero antes, 23 de noviembre, ya para que te vayas agendando, se viene la fiesta del oeste. El 23 de noviembre, todo María Susana se reúne para vivir una noche inolvidable en el paseo del centenario de María Susana. Una fiesta al aire libre para que disfruten todas las edades. Cumbia y cuarteto en vivo, bandas de primer nivel, DJs que no te van a dejar parar de bailar en un ambiente increíble. No te lo podés perder, seguí todas las novedades, pronto habrá más información, pero se viene la fiesta del oeste. En cuanto a los shows que ya se conocen, estará De Caravana, es una banda del trébol que hacen cover de cuarteto, cumbia y más. La grupera, con cumbia centrafesina. Estará presente DJ Tora, que es uno de los DJs más reconocidos en la zona, pasando los hits de todas las épocas. Y el cierre internacional será con Marama. Estará Marama en María Susana este próximo 23 de noviembre. Se va a sacar una preventa exclusiva muy pronto, después va a haber venta de lotes de entrada, así que va a ser impresionante la propuesta que trae la fiesta del oeste en María Susana. Habrá servicio UFED con bebidas adentro y demás, así que va a estar todo buenísimo en la fiesta del oeste. Es un anticipo lo que te podemos dar para el próximo 23 de noviembre en María Susana, en la denominada fiesta del oeste. Dile, ponga imágenes de la ciudad para contarles el pronóstico extendido y desde aquí repasar lo que va a estar ocurriendo en la próxima fecha de la cañadense. Bueno, para el día jueves, vamos a ir primero con lo que tenemos en pantalla. Día jueves, 9 de mínima, 26 la máxima. Con cielo parcialmente nublado. El viernes, 11 de mínima, 29 de máxima también con cielo parcialmente nublado. Y nos quedamos en el sábado con 14 de mínima y 32 de máxima y cielo parcialmente nublado. Así van a estar los próximos días en la región. Dime qué piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Bueno, y ahora repasar la fecha número 13 de la Liga Cañadense de Fútbol, que en su gran mayoría se va a estar jugando el viernes. Hay solamente dos partidos programados para el domingo, que van a ser correspondientes a la Zona 1. En la Zona 1, el viernes tendrá dos partidos. Montes de Oca recibiendo a Belgrano y defensores jugando contra Campania. 19-30 en reserva y 21-30 en Primera División. Y el día sábado, por Zona 1, Unión de Villa Loíza Ante Esportivo, 15 horas en reserva y 17 horas en Primera División. Vamos a ir a la Zona 2, que tendrá todos los partidos el viernes. 19-30 en reserva y 21-30 en Primera División para Argentino, siendo local de Barraca. Newell's se enfrenta con Sport y Carcaraña Correa. Y el día viernes, pero un poquito más tarde, 20 horas en reserva y 22 en Primera División. Adeo se enfrentará con Unión de Tortugas y el Porvenir con Alma Fuerte. Son los partidos de la Liga Cañadense de Fútbol. ¿Por qué se adelantan los encuentros? Porque la semana que viene, entre semana va a haber fútbol. Por eso hay una gran mayoría de partidos que se adelantan. Como decíamos, hay una gran mayoría que va a ir el día viernes, hay uno el sábado y dos el domingo. Así que seas del equipo que seas, fíjate bien cuando juega tu equipo, porque habrá fútbol. Entramos a la recta final ya del campeonato. Atención, hay fútbol. Este fin de semana, a mitad de la semana que viene y nuevamente el fin de semana. Así que en pocos días va a haber muchos puntos en juegos y va a determinar mucho cómo puede quedar la tabla de posiciones. Nos estamos despidiendo. Lo vamos a dejar con la programación del 4TV. Hoy nos quedamos con Motores al Límite, con la conducción de Juan Manuel López y de Alejandro Negri. Y lo que dejó todo lo desarrollado el fin de semana en el deporte motor y lo que se vendrá. Porque será un fin de semana de turismo nacional y nuestros dos compañeros estarán presentes en las carreras. Nos vamos. El señor Tobías Romero Estado en Controles. Mi nombre, como siempre, es Ariel Escudino. Vamos a encontrar mañana con ustedes en el mediodía de jueves. Esta noche, 20.10. Pablo Madej con la edición central. Chau. Aunque no esté ahí, aunque estés con otro, dime yo no te olvidaré. Porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo. Si supieras que tu contacto tiene el corazón y una foto conmigo. Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe que vamos a regresar Aunque me digas que no Gracias por ver el video